Hola, mi nombre es Luis Álvarez, de la carrera de Ingeniería Mecánica. Solamente quiero agradecer mucho a CETES Universidad y al rector Fernando de León por todo el apoyo que he recibido a lo largo de mi carrera deportiva y también mi carrera académica. Muchísimas gracias a CETES Universidad, tanto Campus Mexicali como Campus Tijuana, que también estuve estudiando un tiempo ahí en Tijuana. Solamente me queda agradecer muchísimo a todos los profesores, a los que me han apoyado y a los que me han reprobado también. Muchísimas gracias y les mando un abrazo muy fuerte y síganos apoyando, a mí y a mis compañeros en la ronda individual en los próximos días. Y gracias, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por todo.